Yo hablaba con un amigo de izquierda, lo comenté aquí hace un tiempo, con dos amigos por separado y por separado hablando con ellos, ellos están conscientes y me decían a mí, algo que yo estoy cansado de decir aquí o sea, la guerra cultural y de valores, lo bueno lo hemos perdido aquí, vamos a estar claros aquí esa avalancha de sujetos que no tienen ningún tipo de valor, de sujetos que con este desparpajo y esta falta de integridad y esta falta de ejemplo bueno, esos son los que se están imponiendo y se están imponiendo los partidos políticos y se están imponiendo las instituciones y cuando usted busca, miren esto señores, cuando usted busca el pliego de aspirante a cargos electivos un grupo de bandidos, porque yo he dicho muchísimas veces que este pueblo es por bandidos que le gusta votar miren esto, aspirante a alcalde de Santo Domingo Este, que es una línea que sacó muchísimo voto en las otras elecciones del PLD, tiene más de dos mil bancas ilegales de lotería esas son las gente que están dominando, mírenlo ahí aspirante a alcalde por Santo Domingo Este, opera sobre las dos mil bancas de lotería no regulada oye, ese hombre quiere ser alcalde del municipio más importante que tiene el país que es Santo Domingo Este y tiene toda la posibilidad hasta de ganar porque con todo eso cuarto porque aquí ya no hay ideología aquí no hay propuesta que usted tenga cuartos y de y la gente vota por eso o sea, estamos viviendo la república en un momento sumamente difícil pero luego vamos a tratar esos asuntos